Si no te duele el mundo, no haces esfuerzos por cambiarlo. A nuestra invitada de esta noche, al igual que a Nelson Mandela, el mundo les ha dolido. Y han pensado, ambos, que la educación es el arma más poderosa para cambiar ese mundo tan doloroso. Vaya si lo sabrá ella, que para entender mejor los dolores se hizo doctora en Derecho y para comunicar sus hallazgos se hizo profesora en la Universidad del País Vasco. Ahora sigue empeñada en cambiar el mundo. Lo ha hecho desde un escaño por Guipuzca en el Congreso de los Diputados, pero ella sigue empeñada en dar respuesta a los problemas que hay en las políticas sociales de nuestro país. Feminista, solidaria e inclusiva, acude todas las mañanas al hemiciclo, convencida de que un mejor mundo es posible. No es una superheroína, pero heredó de sus padres emigrantes extremeños en Euskadi un superpoder llamado conciencia de clase. Que es una fuerza que le empuja a luchar sin descanso por una sociedad más justa, que no deje a nadie atrás. Y por eso igualmente, con las políticas sociales de Podemos, siempre tiene ahí un motor que le empuja y que le empuja y que le empuja. Buenas noches, Pilar Garrido. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias, toma asiento. Oye, Pilar, acaba de haber una huelga general en Euskadi, ¿no? Y la gente de Podemos ha planteado que se ha distanciado de esa huelga. ¿Por qué ha sido eso? Yo haría una pequeña aclaración, Diego, porque a veces las lecturas rápidas nos llevan a errores. Pablo Iglesias en numerosas ocasiones ha dicho que muy bien que estamos en ese gobierno de coalición, que vamos a hacer y vamos a perseguir cambios importantes, pero que es imprescindible que haya fuerza en la calle empujando, empujando y estando alerta para que no nos desviemos, para ayudarnos a materializar ese acuerdo que hemos hecho con el Partido Socialista, que es un buen acuerdo. Por un lado, esa huelga coincidiría con ese planteamiento de hacer calle, aunque también otras fuerzas políticas o sindicatos han planteado que había algo de oportunismo y que podía ser utilizado por algunos partidos, algo que debiera ser como más inclusivo. Yo creo que ahí justamente ha estado ese desencuentro, que quizás por algunos sindicatos y por algunas gentes en Euskadi, pensaban que no era el momento oportuno para hacer esa huelga general, que como tú sabes es un instrumento muy potente que hay que utilizarlo o no en determinados momentos y con una cierta prudencia. Ese yo creo que ha sido el desencuentro, pero en todo caso en Euskadi desde el Carrequín Podemos vamos a apostar siempre por tener uno, dos y tres pies en la calle. Claro, además la lucha de los pensionistas en Euskadi es uno de los referentes que también ha posibilitado, sin duda alguna, este gobierno de cambio. Vamos, yo siempre lo pongo encima de la mesa. Muchas de las cosas que hemos conseguido no serían posibles sin esa fuerza popular. Y ahí en primera línea a los pensionistas, ¿no? En Euskadi cada lunes desde hace muchos, muchos, muchos meses empujando. Sobiera, hiciera frío, sol. Sí, además impresiona ver a esa gente mayor que muchas de ellas lucharon en otras guerras, en otras peleas también y muy duras. Muchos sufrieron cárcel, bueno, pues tortura. Parecía que era el, digamos, el voto cautivo del Partido Popular, los pensionistas. Sí, sí, del Partido Popular o incluso del PNV en Euskadi, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido ha sido un movimiento muy solidario donde todos y todas han salido a la calle. También pensando en ellos y pensando también, yo creo, en las generaciones que vienen. Por lo tanto, hay una perspectiva intergeneracional que yo creo que es muy interesante. Y yo creo que hay que arropar y hay que cuidar muy mucho ese movimiento en Euskadi. Hablando del PNV, es un partido con un don de la oportunidad encomiable. No he dicho oportunista, he dicho un don de la oportunidad. ¿Qué ha formado parte de, bueno, formó parte de la moción de censura, ha formado parte ahora del gobierno de coalición apoyándolo? Y acaban de apoyarse por parte del Carreting Podemos los presupuestos al PNV. ¿Tiene algo que ver todo este movimiento de gobernabilidad de España con esa decisión? Yo creo que no. Yo creo que ha coincidido y sí hay unas ciertas sinergias, entiendo, pero son movimientos distintos. En un momento determinado, por parte del Carreting Podemos, se entiende que hay que ser más útiles y en ese sentido hay que apoyar unos presupuestos vascos. Esto no quiere decir, por otro lado, que nosotros vayamos a ir de la mano con el PNV. Yo creo que en Euskadi hay una alternativa de izquierdas importante. Esa alternativa en el Estado español pasa por el Partido Socialista y esa alternativa en Euskadi creo que no pasa obligatoriamente por ir de la mano del PNV, sino por hacer, tejer relaciones con movimientos sociales, decíamos, con sindicatos, con la izquierda berchale, con el Partido Socialista. Creo que ahí hay un trabajo por hacer donde el Carreting Podemos puede hacer, bueno, puede ser un eje fundamental para tejer. Pablo Iglesias tejió en el Estado español la moción de censura, es decir, es no solo mérito de él, pero jugó un papel importante. Y yo creo que queda por hacer ese papel en Euskadi, creo que el Carreting Podemos puede trabajar. Claro, porque Pablo Iglesias pudo poner encima de la mesa que los 900 euros era claramente identificable como una propuesta que había arrancado al Partido Socialista Unidas Podemos. ¿Va a poder presentar el Carreting Podemos alguna propuesta clara de los presupuestos como para decir, hemos aprobado estos presupuestos, pero estamos entregándole esta ventaja a la sociedad vasca? Creo que en ese sentido quizás el éxito o la pelea no ha sido tan eficiente, creo que hace falta empujar más. Creo que en todo caso van a venir beneficios, se han arrancado en este caso al PNV ciertos beneficios, pero que no son tan claros. A mí me hubiera gustado que se hubieran planteado otras cuestiones, cuestiones que sobre todo identifican que somos un proyecto alternativo. Es decir, en Euskadi hace falta tocar, igual que se ha conseguido en el Estado, y que también los catalanes están en ello, el modelo de fiscalidad. Es decir, tenemos que tener claro que los que más tienen son los que más tienen que pagar. Y esa es una de las cuestiones que yo creo que no se ha podido poner encima de la mesa, y es algo que en este momento no se ha podido, pero yo creo que hay que avanzar por ese camino que al final identifica ese modelo alternativo, que no tiene que ver con el gasto social, que ahí el PNV se mueve muy bien, un poquito para aquí, un poquito para allí. Es un partido que entiende que la justicia social es un valor importante, pero toquemos aquellos elementos que hay que tocar ya en Euskadi. La corrupción que parecía que era inexistente en el País Vasco y en el PNV acaba de emerger, ¿no?, con el caso de Miguel. Sí, en Euskadi, igual que en el resto del Estado español, hay toda una red clientelar que a veces acaba en casos de corrupción. Sí es verdad que en Euskadi siempre se dice que las cosas se hacen de otra manera, quizás los casos de corrupción no son tan espeluznantes, pero sí hay toda una red clientelar que tiene que ver con el PNV. Son más elegantes los comportamientos, pero eso no significa que en este modelo neoliberal la corrupción es casi intrínseca, ¿no? Es casi intrínseca, y por eso, no porque queramos echar al PNV, ni el PNV sea un partido político muy malo, al revés, es la única derecha que tenemos en el Estado español que es bastante racional y bastante defendible. Pero el hecho de que un partido político lleve gobernando 40 años es que sí o sí nos lleva a estas situaciones. Bueno, y en Euskadi lleva el PNV gobernando cuatro décadas, pero la Iglesia lleva mandando siglos. Sí, en Euskadi la Iglesia es un agente muy importante que además fija posiciones y empuja determinados cambios. Tiene una presencia, por ejemplo, podríamos hablar de la escuela pública, por un lado en Euskadi, por otro lado hay una amplia red de una educación vinculada también a la Iglesia, y eso también hace que desde jovencitos la Iglesia esté ahí siempre apretando y que por lo tanto ese poder se mantenga en cierta manera en Euskadi. Sí, además como la Iglesia se hace muy transversal, nos encontramos en Navarra, estoy pensando en la Iglesia, dando cobertura a asociaciones de excombatientes y cubriendo al general Mola o al mismo tiempo la Iglesia acompañando aventuras interesantes como la de Mondragón en sus comienzos. Eso es, es decir, la Iglesia en Euskadi, como tú bien dices, ha desarrollado aspectos muy interesantes, está muy imbricada con la sociedad y tiene que ver con esa idea también de integración y de justicia donde muchos curas de a pie, por decirlo de alguna manera, han hecho un trabajo excepcional en los pueblos, es decir, en Ciar, en Deva, es decir, pueblos pequeños donde sí la Iglesia juega un papel importante de inclusión. Otra cosa es la Iglesia, en mayúsculas, donde bueno... A las CUP no le hicieron ninguna gracia que surgiera UDEM en Cataluña y a Bildu no le hizo mucha gracia que surgiera el Carrequipodem en Euskadi. ¿Cómo es la relación con la izquierda-Bertzale? Yo creo que la relación en principio diría yo que es buena, es decir, son compañeros de viaje en muchos aspectos, es decir, si hablamos de justicia social, si hablamos de derechos sociales, yo creo que tenemos políticas que pueden ir de la mano. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no los miramos con recelo, yo creo que sí es verdad que Bildu tiene otros aspectos donde... En cambio, yo recuerdo un día escuchando a Otegi y dije, pero eso es alguien de Podemos y era Otegi. No, yo siempre, y lo decía en campaña, es decir, cuando a veces debatía con los candidatos, yo decía, es que al final cuando dices, parece que estoy hablando yo, en ese sentido, sí es verdad que han sido lo suficientemente inteligentes para dejar de hablar tanto y tanto de cuestiones identitarias y nacionales que también son importantes y en ese sentido han dado el paso de podemizarse. Bienvenido sea, por eso digo que yo eso no lo miro con recelo, me parece bien, pero creo que nosotros planteamos un proyecto alternativo, un proyecto alternativo que es importante, que tiene una dimensión estatal y el hecho de que hoy en día exista un partido en el gobierno, como es Unidas Podemos, con una percepción del Estado tan claro como un Estado plurinacional, es algo que Bildu no puede hacer y que nosotros... Tiene que ser una persona que sea candidata a Lendakari, tiene que ser Euskaldun. A ver, con esto ha habido un poco de bronca, vamos a decir, yo creo que Lendakari representa a toda la sociedad vasca en ese sentido, yo creo que es muy, muy importante que sepa, que sea Euskaldun y que por lo tanto maneje tanto el castellano, por supuesto, y el euskera. Pero no haría tampoco guerra de ese tema, es decir, es algo que tiene que vivirse con normalidad y yo creo que en definitiva es muy, muy, muy bueno que Lendakari desde luego domine los dos idiomas, sin querer ir más allá y dejando fuera algunos comentarios que me han parecido fuera de lugar. Los muchachos de Alsasua se han convertido en un referente de la iniquidad de la justicia, es decir, que siempre la comparación con cómo se ha tratado a estos muchachos por una pelea de bar desafortunada, de la cual tenían que pagar su responsabilidad, pero uno se escandaliza la persecución que han sufrido estas personas. Es terrible, es terrible desde el punto de vista personal, de sus allegados, pero también desde un punto de vista de ciudadana vasca, como los chavales que es verdad que pudieron armar una bronca y que quizás merecían cierto castigo, se les haya perseguido de esa manera tan desproporcionada. Eso nos hace ver también que hay que dar una vueltita a la justicia española, que ya no estamos en una situación de excepcionalidad y no se puede utilizar siempre todo lo que tiene que ver con el terrorismo, con ETA, que ya no está, pues bueno, pues para a veces hacer o sacar réditos electorales incluso. ¿La desaparición de ETA debiera obligarnos a otro comportamiento, por ejemplo, en las políticas penitenciarias? Sí, primero diría, es decir, tenemos que tener otro comportamiento en las políticas penitenciarias porque tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Y por otro lado, desde luego, la desaparición de ETA, por muchos que algunos se empeñen en volverlo a sacar, ya no existe ETA, y eso es muy importante. Más allá, por lo tanto, de querer agarrarse a esa situación para seguir manteniendo políticas penitenciarias que son muy poco democráticas y que respetan bastante poco los derechos humanos. Parece que viene un año electoral en Euskadi, y ahora empiezan las peleas de cuándo conviene a unos, cuándo conviene a otros, y parece que el PNV no quiere que coincidan con las catalanas. Bueno, el PNV, como tú lo has dicho, de manera también muy elegante, es un partido político muy pragmático, que siempre, digamos, que surfea muy bien las tensiones y las contradicciones, y quizás coincidir con unas elecciones catalanas le sitúa en una postura poco complicada a la hora de definirse, ¿no? Estoy hablando de posturas más nacionalistas o más independentistas. Yo creo, en realidad, que no le conviene. O sea, que si de repente el discurso es independentista, el discurso en Euskadi sería arrastrado, ¿no?, a esa discusión y el PNV quiere pescar en todos los caladeros. Sí, yo creo que esa es una postura que desde el punto de vista, digamos, del PNV es totalmente legítimo. No sería el mejor escenario para que el PNV jugara, ¿no?, a, como digo, a sufrir las contradicciones y, por lo tanto, le impediría pescar en todos esos caladeros que él tiende a... Es curioso que la zona de España más confederal es, sin duda, el País Vasco, ¿no?, y Navarra. En cambio, está concitando toda la discusión Cataluña cuando, bueno, pues sin transferencias no hay paraíso, ¿no? Toda la discusión presupuestaria o la discusión de transferencias en el País Vasco, bueno, pues está como mucho más avanzada, ya digo, a niveles que a veces la gente no se da cuenta. En Euskadi hay una policía y en Madrid no, ni en Andalucía, y tampoco la queremos. Y eso ya es un elemento de confederalidad, ¿no? Yo no sé cómo se dice. Confederalidad, ¿no? Y al mismo tiempo de asimetría, ¿no?, que es una palabra como que asustaba. ¿Cómo que un federalismo asimétrico, si ya está ahí? Ya está ahí, es decir, el estado de las autonomías fue, ¿no?, desde el principio un estado autonómico, pero a la vez asimétrico, porque es verdad que España es un estado polinacional y existen ciertas naciones y ciertos territorios que, bueno, tienen ciertas identidades y eso tiene que construirse a través de un estatus jurídico particular, como ha pasado en el País Vasco y es lo más sensato. O sea, que eso es algo que yo creo que asusta, en cierta manera, porque parece que si hablas de café para todos somos más democráticos o no vulneramos el principio de igualdad, pero yo creo que está muy bien defender el principio de igualdad, pero la diversidad es algo muy importante a cuidar. Es decir, la diversidad es rica, es importante, hay que cuidarla y, por lo tanto, no hay que tener miedo a construir un estado que tiene que ser sí o sí un estado asimétrico. Claro, y las diferencias que puede haber, lo que son, es un llamado a las zonas de España donde están menos desarrollados algunos derechos a que se pongan las pilas, no a decir, ah, pues que los otros los rebajen, porque eso no tiene mucho sentido. No, yo creo que no se trata de quitarle nada a nadie, es decir, yo creo que en este caso cada territorio tiene que hacer un esfuerzo por buscar la manera más, que más le guste, la manera más perfecta para estar en ese estado que es el estado español. Euskadi tiene claro que es una nación y como nación ha desarrollado desde hace mucho tiempo relaciones bilaterales que tienen que ver con ciertos elementos característicos y que yo creo que eso es algo rico, no solo incluso para los vascos y para las vascas, yo creo que para todos los ciudadanos que viven a lo largo y ancho del estado. Pilar, España entró tarde en el estado social porque tuvimos 40 años de dictadura y salió muy pronto, es decir, que los recortes empezaron muy pronto antes de la crisis de 2007-2008. ¿Hay una asignatura pendiente con las políticas sociales en España? Yo creo que sí, yo creo que como bien dices, ya en el 78 cuando se aprueba la constitución española ya nace esa constitución en plena crisis del estado social, por lo tanto hay muy poco recorrido de desarrollo y luego ya realmente entramos en una gran crisis financiera que hace que los recortes ya sean muy importantes. En ese sentido yo creo que tenemos una asignatura pendiente, que tenemos que desarrollar un nuevo estado del bienestar, no estoy hablando del estado del bienestar que cuelga del estado social, yo creo que hay que darle una vuelta, hay que repensarlo, hay que pensar en cómo ponemos la vida en el centro, cómo reorganizamos los cuidados, yo creo que hay que afrontar esos retos que nos pueden ayudar a construir un estado del bienestar, del buen vivir, distinto, por lo tanto ahí yo creo que es uno de los temas que a mí me interesa mucho. Los cuidados y la dependencia pueden suponer una revolución en todo el marco de las políticas públicas de un país. Yo creo que para mí es la política palanca, es la política faro, la política que pone lo importante encima de la mesa, el día a día. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando de la vida, pero de la vida cotidiana, de la mujer que se levanta por la mañana, que tiene que llevar al crío a la icastola, que a la vez tiene que cuidar de la madre, que hace un trabajo invisible, que igual no puede trabajar, que si el niño se pone enfermo, es decir, toda una serie de cuestiones que no se han peleado todavía. Hay mucha gente en la calle peleándola, pero hay que darle forma, hay que empezar a pensar en hacer políticas específicas de cuidados, hacer un derecho al cuidado, que se base sobre todo en una corresponsabilidad entre hombres y mujeres y también con las instituciones, con una mirada de protección de lo comunitario, del bien común. Yo creo que todo eso está por hacer y para mí es, bueno, te puedes imaginar desde mi formación... Sí, la revolución de las mujeres, de alguna manera, se va a sostener sobre el trabajo, sobre los cuidados y también sobre ese pilar de la dependencia, porque es lo que realmente esos tres elementos son los que pueden, quizá también las pensiones, por esa situación tan desigual entre pensiones no contributivas, que afectan a tantas mujeres o las de vida de edad. Y por tanto, ¿son las mujeres un nuevo sujeto revolucionario con esta petición de transformaciones vinculadas a las políticas sociales? Yo creo que sí, vamos, estoy muy... Casi diría que casi todo el mundo hay un consenso en pensar en que el movimiento feminista, las mujeres son la avanzadilla para construir, decía, ese nuevo estado del bienestar, ese nuevo estado del buen vivir, donde construyamos el bienestar sobre otros pilares que no tengan que ver con la expoliación del planeta, con la dominación, con la explotación de las mujeres, con un trabajo invisible que nadie ha reconocido, es decir, nuestras madres hicieron un gran trabajo. O sea, yo no quiero que mi hija haga ese trabajo y tenga esa situación de invisibilidad y a veces de tener que decidir entre cuestiones, bueno, pues que no tiene que decidir un hombre, un tío, o sea, no quiero que eso lo sufra mi hija. ¿Y la Constitución nos va a aguantar todo eso o hay que cambiar la Constitución? Yo a veces lo dice Pablo Iglesias, fíjate que vinimos con un embate de proceso constituyente y ahora casi... Yo sigo con el proceso constituyente a la cabeza, ¿eh? Sí, 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 pero que estamos en un momento donde no se cumple ni siquiera la Constitución y no lo cumplen esos que se dicen constitucionalistas, pero estaría bien darle una vuelta y que meterle un poco de vida. Pilar Garrido, secretaria de Políticas Sociales de Podemos, diputada de Unidas Podemos y una persona que tiene todavía mucho trabajo por delante en Euskadi y en el conjunto de España. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta humilde frontera y ojalá sea verdad que esa revolución pendiente donde las mujeres, ese gran sujeto olvidado, pueda tener ese espacio por el que tanto estés peleando. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Encantada.